Si aparece un extraño no debes abrir, dile mami no está en casa así que tú te debes ir. Si mami no está en casa no le abraza a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver. Si mami no está en casa no le abraza a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver. Si alguien va y te dice que es amigo de tus padres, eso no es verdad, no tomes sus colosinas. Si alguien va y te dice que es amigo de tus padres, no te creas nada, vuelve con tu mami. Un extraño puede ser un peligro si un extraño se te acerca, hora de salir pitando. Si aparece un extraño no debes abrir, dile mami no está en casa así que tú te debes ir. Si aparece un extraño no debes abrir, dile mami no está en casa así que tú te debes ir. Si mami no está en casa no le abraza a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver. Todos los lobos esconden sus dientes, si se disfraza puede confundirte. Todos los lobos esconden sus dientes, vuelve con tus padres, busca tu familia. Un extraño puede ser un peligro si un extraño se te acerca, hora de salir pitando. Si aparece un extraño no debes abrir, dile mami no está en casa así que tú te debes ir. Si mami no está en casa no le abraza a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver. Si mami no está en casa no le abraza a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver. Nino, 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 eh. Nino, 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 eh. Ahí vienen los bomberos a parar el fuego. Ahí vienen los bomberos la mejor brigada. Cuando sea mayor yo me haré bombero porque soy valiente y también muy fuerte. Cuando sea mayor yo me haré bombero porque soy valiente y también muy fuerte. Nino, 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 eh. Nino, 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 eh. Ellos no temen al fuego y ayudan a todos. Rápido por la escalera solucionan todo. Cuando sea mayor yo me haré bombero porque soy valiente y también muy fuerte. Cuando sea mayor yo me haré bombero porque soy valiente y también muy fuerte. Nino, 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 eh. Nino, 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 eh. Nino, 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 E Nino, 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 E P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy D es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico es tomar zumos así P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy D es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico es tomar zumos así Cuando bebes zumo de frutas Estás más sano y esas vitaminas Te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor Corre, salta y aprenderás mejor Pera, manzana y las fresas Banana, ciruela y naranjas Manda, brinas, hay también Unas bayas, qué placer Cuando las combinas juntas Obtendrás las vitaminas Y además un gran sabor Este zumo es el mejor P es cera, hacemos zumo hoy P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy P es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico es tomar zumos así Pim, 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 pim Pim, 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 pim Cuando bebes zumos de frutas Estás más sano y esas vitaminas Te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor 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 Uf, uf, uf Brr, brr, brr Uf, uf, uf Brr, brr, brr Helado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos Jaleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos Jaleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Uf, uf, uf Brr, brr Brr, brr Brr, brr Brr, brr Brr, brr Brr, brr Helado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Mami está contenta Se tira al agua ¡Venido a nadar! Está súper buena Mami está contenta Se tira al agua ¡Venido a nadar! Está súper buena Uf, 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 uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf Elado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Después del primero, saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Después del primero, saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Uf, 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 puf, 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 puf Helado y frío hielo, ay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hace mucho frío!